Es parecer una eternidad, pero le sorprenderá ver cómo vuela el tiempo cuando esté allí. Estoy deseando saber dónde es allí. Doctora Burke, ¿quiere sentarse? Tengo que tomarle la atención. Sí, no le importa. No, claro. Toda la empresa está emocionada con la noticia de su llegada, doctora. Creo que sus investigaciones van a tener un gran impacto entre nosotros. ¿Qué es eso? Es un zumo de naranja con una considerable cantidad de somnífero. ¿Quiere que me lo beba? Pues sí, conviene dormir durante el viaje, doctora Burke. Puede resultar un poco intenso. De acuerdo. Acepté rellenar todos sus impresos, no hablar con ninguno de mis conocidos durante seis meses. Que nadie del campo de la medicina hubiera oído hablar de mí de los Bayosayas. ¿Por qué aceptó? ¿Qué? ¿Por qué aceptó todo eso? Parece demasiado a cambio de una oportunidad laboral. Y tampoco le pagamos tanto. Creo que aceptó porque usted en el fondo sabe que la llevamos a un lugar especial. Especial, ¿eh? Permítame una pregunta, Juliet. Tomó a una mujer, a su propia hermana, cuyo sistema reproductor estaba destrozado por la quimioterapia. Era estéril. Y logró que concibiera. Usted creó vida donde no debería haberla. Eso es un don, Juliet. Usted tiene un don. ¿No presiente que debe hacer algo importante con él? En el lugar al que vamos podrá hacerlo. ¿A dónde vamos exactamente? Díselo. Pero sí puedo decirle que verá cosas que nunca imagino. Nadie la está obligando a hacer nada, así que si cambia de opinión la llevaremos con mucho gusto a... Quizá no debería haberselo bebido tan deprisa.